Hay maneras de jugar el fútbol en determinados campos, hay equipos para jugar de una manera y yo para jugar de otra y este fue un partido que hubo que jugarlo intenso, difícil, peleado y el equipo se comprometió con eso y si bien no brilló, volvió a ganar y terminó la muerte y defendió el resultado y bueno, son cosas que no pueden faltar después lo otro aparece, porque técnicamente los jugadores dotados y cuando aparezcan los pasos es un retenazo de actividad para jugar pero no puede faltar el controlismo que han tenido hoy y es un lugar de transfiguración, al inicio del torneo ya en octavo de los jugadores Pedro, los chicos cada vez más grandes pueden imprimirlo en las cifras y además su gol, si, si, bueno, vienen evolucionando de a poco, muy difícil hay que encontrar una rápida sintonía en todos, de a poco se van subiendo algunos, bueno, el mono tuvo la suerte de su gol Catani también estuvo cerca, de a poco, de a poquito vamos viéndolo, entró el team en la primera de la pelota y la tuvo bastante, aguantó así que, cuando son muchos chicos me hizo eso, volvió a jugar muy bien, así que, estamos bien, estamos contentos intentando encontrar la mejor forma que todavía este fue el gol me imagino que estás contento con el tanque Silva porque, no se le da el gol porque no tiene casi chances pero, en el laburo del juego del equipo en lo defensivo, pensar un poco en los momentos, hoy estuvo muy bien si, nos está faltando un poco más de acompañamiento, de parte de los lados, de los extremos, de los volantes ofensivos nos está faltando llegar un poco más en compañía, para que cada jugada que él es un poco de costado después podamos definirse nada a favor de él, pero bueno, eso lo íbamos acomodando, el club está, está en un nivel barbaro físicamente impecable, así que, es una muy buena, muy buen momento del tanque para nosotros y lo veo mejor físicamente que con el 2.9 Pedro, quizás no era el objetivo al principio de la verdad, pero ya está en un octavo ¿toma otra importancia ahora la Copa Argentina? Bueno, a ver, sinceramente, el objetivo número 1 nuestro es sumar muchísimos puntos y hacer un gran torneo en la Superliga pero bueno, se dio esto, en el medio perdimos a Aleman, venimos con un equipo remendado, los dos partidos con muchos juveniles y sinceramente, uno sabe que la Copa Argentina es muy difícil y que los equipos te pueden completar y cuando tenés jóvenes, puedes contar un poco más pero bueno, pasamos y ahora es tener tiempo de tocar, venimos con una llave complicada que te puede tocar Boca pero bueno, después todo tiene su encanto, como son partidos a mandar a morir, es lindo porque depende de cómo te levantaste ese día y quién se le va articulado y con suerte, así que, venemos, pero apuntamos a hacer mucho, en el campeón Pedro, ¿qué te parece la infraestructura, campo de juego, la primera vez al campo de recorte? Sí, la primera vez, el campo de juego muy bueno en Campa Césped, capaz está un poco duro, pero bueno normal también es el tiempo que tienen acá, es difícil, lo tienen muy bien más acá, los fridos que tocan, las heladas, la nieve la verdad que es muy bueno la infraestructura y de estar jugando, bastante, mucha gente, también es muy lindo ver la Copa Argentina con mucha gente y bueno, y después a Ciudad nos trataron bajo, porque llegamos a Norquén hasta acá, de primera, así que agradecido también Pedro, le cumplieron el sueño a muchos triperos de la zona, de Norquén, de Río Negro, de Madrid que nos tuvieron acá, cerca, a los vecinos en casa directamente por primera vez de la historia Sí, sí, yo nací muy hermoso en un aeropuerto el otro día, y bueno, nos acompañaron hasta acá, nos acompañaron en el estadio y la verdad que las muestras de calidad de la gente del gimnasio son terribles, no sé, sorprenden día a día ayer me tocó estar recibiendo otras dos años, fue muy emotivo y estoy eternamente agradecido no solamente a la gente del gimnasio sino a toda la gente del gimnasio Pedro, del mercado de pasos, ¿qué te falta? Creo que nos sigue faltando un central, y después bueno, esperando la semana que venga a Rosales, a Mauro te lo digo que está difícil el gimnasio, pero bueno, ya llevamos Llano también, ya está Melo pero nos cuesta que irá faltando Cerdón sobre él ¿Puede ser Lolo? Bueno, está dentro de los nombres, como está fuera de otros equipos ojalá que tengamos la suerte por el tema ¿Y si tenés el central, se baja la persiana o se puede buscar algo más? Bueno, veremos qué pasa con el tema Cuadra, y se aparece Messi y vamos a seguir ¡Gracias!